Pues el tercer premio recae sobre Julián López. Muy bien, un fuerte aplauso para Julián, que ha quedado el tercero. Ahora, nuestro super bartender, el segundo premio es por Nalbert Enric. Y bueno, nuestro gran ganador, al mejor gin tonic de la isla de Menorca, va a ser para Manuel Alonso Caballo. ¡Gracias! A parte, pues también ha dado un viaje a Barcelona, al Mexican Dream Experience. Y nada, enhorabuena. Muchísimas gracias a todos por asistir y espero veros el año que viene en el próximo concurso de Gin Tonics. Muchísimas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!